¡Hola! ¿Qué tal, cracks? México volvió a mostrar músculo en suelo americano y esta vez fue en el recinto del estadio de la Universidad de Phoenix, en Arizona, Texas, Estados Unidos, lugar donde vencieron por 3 a 1 a Haití por la jornada 2 del Grupo B de la Copa Oro. De esta forma, la selección azteca logró asegurar su clasificación a los cuartos de final del máximo torneo de la CONCACAF a faltar de una fecha de cerrarse la llave. ¡Gol! ¡Gol mexicano! ¡Gol mexicano! ¡Gol mexicano! ¡46 minutos del partido! ¡La bomba Henry Martin! ¡Aprovechado y marcando de cabeza! ¡La oportunidad ha llegado! ¡La pelota y el toque de Antuna sobre la banda! ¡Movimientos de Henry de balón! ¡Que se mete! ¡Y está habilitado! ¡Pedan fuera de lugar! ¡Gol mexicano 1-0! ¡El arranque! ¡El arranque del segundo tiempo de la selección mexicana que ya lo está ganando! ¡Que está venciendo por la mínima! ¡Pero ahí está ganando 1-0 al conjunto de Haití en esta noche! ¡En esta tarde noche! ¡47 minutos señoras y señores! ¡Para toda la gente que apenas está conectando la selección mexicana 1-0! ¡La selección de Haití 0! ¡Corte Rey! ¡La pelota ahora por la banda de la derecha le va quedando al conjunto de Haití! ¡Sí! ¡Efectivamente estos minutos son importantes! ¡Y veo que ha trabajado la intensidad del partido de Haití! ¡Puede ser que esté padeciendo estragos lo que hiciste en el primer tiempo porque la presión no fue alta! ¡Pero vamos a ver que pase esta jugada! ¡Pero no pasó! ¡Adeléctrico! ¡Miren mi compa! ¡Este es mi crush! ¡Me enseñé a compa! ¡Me enseñé a compa! ¡Me enseñé a compa! ¡Ya vieron! ¡No la vieron echar! ¡Debería por lo menos! ¡Llegando la vi! ¡Llegando la vi! ¡Llegando la vi! ¡Llegando la vi! ¡Gol! 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 De la Selección Mexicana que está marcando el segundo tanto del partido en estos momentos ¡Casi 60 minutos del encuentro! Ataque sobre la banda Sobre la banda de Orbelín Pineda pero la jugada se gesta en el medio terreno de Chávez para Henry y Henry para Chávez con una tranquilidad Con una sutil técnica dejo la pelota, se ruida en un centro y es autogol, autogol ahí tiene el único remate golazo adentro de la chica, disparo rasante de Gallardo y la pelota en autogol, es gol es gol, es gol, es gol, es gol pero que quisiste hacer Ade, que quisiste hacer porque no dejaste que por lo menos el balón avance anotaste como que si fueras delantero y terminaste haciendo un gol pero bueno, tu ya dejaste el gol o a que equipo le va a hacer Ecuador yo siempre lo sigo aquí, así que no hay problema no, sino que cuando yo transmisiones de la liga pro pues siempre de todos los equipos hace los partidos y de verdad que me sorprende ese gol de que hoy día hizo Ade, me sorprende porque en liga no lo hace con México, cuidado con esta oportunidad atacan, son dos contra uno acá la tiene Uriel Antuna, arranca sobre la banda tiene solo a Santiago Jiménez, golazo gol 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 de México 83 minutos el bebote Santiago Jiménez aprovechando en una jugando la asistencia muy buena de Antuna que para goles no está pero para asistir está siempre Antuna y ahora Jiménez demostrando que debe de ser el delantero de la selección mexicana demostrando lo que le faltaba empujando la pelota a línea de fondo barriéndose como un killer letal y México 3 y ahí tío uno tío Jimmy contigo en los comentarios me gustó ese gol porque fue una jugada rápida tres pases pero lo que me gustó fue también la corrida de Antuna gana la raya y da un pase milimétrico a Jiménez que él solo que hace es empujarla y anota la tercera como tú lo dices te equivoco Jiménez le cambia la cara a este México que en el primer tiempo no tenía posibilidad de gol porque con este gol que estás estás liquidando la serie y por lo menos das algo de tranquilidad al conjunto mexicano el gol es importante pero repito hay que seguir trabajando con México porque aún así hay errorcitos que todavía hay que corregir pero bueno el truco hasta el momento es bueno señoras y señores para toda la gente que apenas está conectando abrazo gigante para toda la gente la va sacando desde el fondo el conjunto mexicano atención con esta pelota en la salida de balón en el medio terreno acá la va sacando en este instante el número